Quedan dos días para que arranque la feria y hay que ultimar detalles. Si les ha pillado el toro, no se preocupen. En la caseta de danzas Magisterio imparten un cursillo express para aprender a bailar manchegas. En esta caseta, pasarlo bien lo primero. Y además fomentar nosotros la caseta, la razón de ser de la caseta es fomentar y divulgar el folclore de Albacete. Ese es nuestro principal. Cerca de 80 personas se acercaron ayer en el primer día de curso. La caseta de danzas Magisterio estaba abarrotada. Mayores y pequeños no quisieron perder la oportunidad de aprender este baile tradicional. Su máximo exponente es la seguidilla, aunque no es tan fácil como parece. Lo más difícil es coordinarse, porque el ritmo yo por lo menos lo llevo fatal. Pero bueno, poco a poco y con la práctica va saliendo genial. Todo en general, enlazarlo todo en general, pero sí, se aprenderá bien. Si les interesa, todavía están a tiempo. Esta tarde a las 8, segunda sesión. Y para poner en práctica lo aprendido, todos los días, a las 2 de la madrugada, frente a la caseta, podrán disfrutar de este baile junto al resto de albaceteños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!